Ah, que toca, de 5. Vamos a ver. No nos escuchan allá en el PMU. Ahora sí, se enciendan las luces del Estadio Libertad. Faltan dos todavía. Están las de Oriental encendidas. Y ahora les pedimos que iluminen también. El Estadio Occidental de nuestro Estadio Libertad. A nuestra Policía Nacional, agradecimiento. He hablado con el Coronel López. Sean bienvenidos a un nuevo capítulo de Nariño de Frente. En esta ocasión, desde el Estadio Departamental Libertad en la ciudad de Pasco. El Estadio Departamental Libertad, o solamente Estadio Libertad, también es llamado El Fortín. Es el escenario que utiliza el equipo deportivo Pasco, tanto masculino como femenino, para jugar sus partidos oficiales. Está ubicado en la salida sur de San Juan de Pasco. Este estadio es propiedad del departamento de Nariño y fue inaugurado en 1954 bajo el nombre de 13 de junio. No obstante, tres años más tarde, debido a la caída de la dictadura del general Rojas Pinilla, el estadio pasó a llamarse Estadio Libertad. Un poco de historia acerca de este estadio es que fue inaugurado en el año 1954 solamente con la Tribuna Occidental, o también llamada la Tribuna de Son. Luego, en la década del 70, se inaugura en el estadio la Tribuna Oriental, más conocida como la de Sol. Estas tribunas fueron las más emblemáticas hasta la década del 2000, cuando fue remodelado. Cabe resaltar que el estadio ha tenido tres remodelaciones importantes. La primera, en el 2005, donde se construyó la Tribuna Norte. La segunda, en el año 2006 a 2008, donde se terminó la Tribuna Sur, y además hubo unos retoques importantes. Para finalizar, la remodelación del 2018, donde se adecuó al estadio a las normas FIFA de seguridad. En este video se ve cómo la grama se ha cambiado y cómo todas las tribunas pasaron a tener silletería. El estadio, antes de esto, tenía una capacidad aproximada de 27.000 espectadores. Con esta remodelación quedó reducida a 19.000. No obstante, el escenario para los pastuzos quedó magnífico. No me quiero despedir sin antes invitarlos a conocer el bello Estadio Libertad y apoyar al equipo de nuestra región. Además de dar agradecimientos especiales a la Bambara Banda por dejarnos usar su tema, El Fortín de Libertad, en este video. Espero les haya gustado. No olviden compartir este video con sus amigos y además suscribirse a mi canal si quieren ver más videos así. Nos veremos en una próxima ocasión. ¡Chao!